En la fresca y perfumada mañanita de tu santo, recibe mi bien amada la dulzura de mi canto. Encontrarás en tu reja un fresco ramo de flores que mi corazón te deja, chinita de mis amores. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, a las muchachas bonitas se las cantamos aquí. Si el sereno de la esquina me quisiera hacer favor de apagar su linternita, mientras que pasa mi amor. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos caminan, la luna ya se retió. Ahora sí, señor sereno, le agradezco su favor. Encienda su linternita que ya ha pasado mi amor. Amapolita dorada de los llanos de tepí. Si no estás enamorada, enamorada de mí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Amapolita dorada de los ojos.